qué tal auditorio de canal 21 nos encontramos en este momento en el panteón del municipio de acatlán de juárez y es que por disposición estatal se va a restringir el acceso a los cementerios a la población en este momento siendo hoy jueves pues todavía está abierto el acceso no hay tanta afluencia de gente usted lo puede ver aquí está prácticamente solo el pasillo y el ingreso la instrucción por parte del gobierno estatal y recomendación a los municipios es que permanezcan cerrados los panteones principalmente el día 9 y 10 que en este que en esta ocasión caerán en sábado y domingo respectivamente el objetivo principal o bueno esto debido a que se registra una gran afluencia de personas en estos dos días 9 y 10 de mayo y ante la contingencia se dará de evitar que la población pueda acumularse aquí se pudiera dar una opción para que la población pueda entrar a visitar a sus seres queridos muchos de ellos debe tener a sus a sus madres aquí y que puedan visitarlos pero pues es un poco más difícil el controlar quién si entra a qué horas entran cómo sería la entrada y el gobierno del estado ha solicitado a los gobiernos municipales pues evitar este proceso y simple y sencillamente tenerlos cerrados al menos estas estos dos días en los que se espera una gran afluencia de personas más siendo sábado 9 y domingo 10 de mayo en estos momentos como le digo es jueves 7 7 de mayo y pues prácticamente el panteón luce solo y la intención es que así continúe pues estos tres días más 8 9 y 10 de mayo respectivamente entonces hoy las tumbas se ven diferentes también debemos de considerar aquí que se ha evitado en la mayoría de lo posible la venta de flores y que puedan tener flores naturales en este en los floreros para evitar criaderos de dengue y si pues prácticamente está está solo el panteón no es un día especial pero lo que se quiere es que el próximo domingo sábado 9 y domingo 10 de mayo pues también se sigan respetando estos lugares y se evite la acumulación de personas principalmente para evitar los brotes de coronavirus que se puedan dar afortunadamente hay que destacarlo acatlán de juárez no cuenta con ningún caso afirmativo si algunos casos sospechosos que ya fueron descartados la mayoría de ellos algunos otros deben estar en estudio todavía pero pues se tienen que continuar las medidas este fin de semana puede ser clave en la cuestión de brotes de coronavirus por los picos más altos que se pueden dar debido a las vacaciones y el día primero de mayo y todo ese tipo de situaciones pero se busca reitero que los panteones estén cerrados entonces reitero a partir de mañana me dicen 8 de mayo estará cerrado el panteón ya definitivamente en este momento hay personal de obras públicas encargado de servicios públicos municipales mejor dicho encargados del ingreso de las personas para tratarlos de hacerlo respeto este en caso segmentado no hay mucha gente hoy jueves 7 de mayo está abierto el panteón municipal de acatlán de juárez a partir de mañana estará cerrado este panteón el de a vista y también el que se ubica en la delegación del cerrito o el plan